En total, habría recibido alrededor de 50.000 dólares en forma de varios pagos hasta su trágico fallecimiento. Una foto, Getty Images. El rapero Zuna decidió salir por fin al paso de los rumores para confirmar que, efectivamente, las comprometidas imágenes que circulaban desde hace unos días por la esfera virtual pertenecían a un vídeo íntimo suyo que grabó siendo aún menor de edad. En los comunicados que siguieron al mensaje inicial de la estrella del reggaetón, su mánager y su representante legal especificaron que la grabación en cuestión en la que en un principio se aseguró que la parecía masturbándose mientras escuchaba a dos hombres manteniendo relaciones sexuales había sido editada para causar el mayor daño posible a la imagen pública de su cliente e insistieron en que bajo ningún concepto se podía considerar de carácter homosexual. La historia ha seguido complicándose según pasan las horas tras salir a relucir el nombre de Kevin Fred, el joven de 24 años que era una de las pocas figuras de la escena trap abiertamente gay y que fue asesinado hace unas semanas mientras viajaba en moto por Puerto Rico. El abogado de Ozuna, Antonio Sagardía, ha reconocido que era el quien trató de extorsionarle afirmando que poseía un material muy comprometido del reggaetonero y exigiendo dinero a cambio de no filtrarlo. Hasta el momento nadie sabe cómo habría obtenido el video porno. En total, habría recibido alrededor de 50.000 dólares en forma de varios pagos hasta su trágico fallecimiento. En un intento por evitar que el nombre del intérprete de Taki Taki se asociara con un asesinato, Sagardía ha insistido en que Ozuna no ha sido interrogado ni llamado a declarar en calidad de nada en el curso de la investigación policial para aclarar las circunstancias en que se produjo la muerte de Fred. El músico, por su parte, se ha limitado a condenar sus acciones pasadas y a pedir perdón a su familia está casado y es padre de dos niñas pequeñas afirmando que todo fue un error de juventud. ¡Gracias!